¡Está bien, Nahuel! ¡Está bien! ¡Bien, Nahuel! ¡Bien, Nahuel! ¡Bien! ¡Bien, Nahuel! ¡Bien, Nahuel! ¡Ah! ¡Sin Complicación! ¡Bien, Nahuel! ¡Está bien, Nahuel! ¡Y vamos como los P.O.N.A.C.O.S! ¡Bien, Nahuel! ¡Bien, Nahuel! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¿Qué lástima? Tere 3 minutos 3 minutos 4 que hijo de puta 1 4 7 8 9 9 10 10